¿Qué es la música? Fue Guido Darezo quien inventó una técnica para que todos pudieran aprender una canción fácilmente. Consistía en siete notas musicales llamadas U, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Eran la primera silaba de cada verso de San Teo Andes. Excepto el sí que viene del título, que es San Teo Andes. Las líneas indicaban que no caerá. Esta técnica aún se utiliza hoy en día. Y gracias a él podemos disfrutar de la música de ahora. Autógrafos y cámaras y vidas paralelas. Camiones con sponsors de graciosas y cervezas. Eventos exclusivos para clientes celulares. Chantanjes y caprichos y una estrella sin modales. Productores y estresados. Sonidistas ambustiados. Periodistas con la urgencia de exponer el paso al falso. Hipotinas sobre ventas. Avivadas, avalanchas. Inspecciones, vigilancia. Varios luces y pantallas. Son siete notas naturales y cinco alteraciones. La gente siente cerca del arma, miles de emociones. Es un secreto que los músicos guardan bien adentro. Como hipotizar junto con sus instrumentos. ¡Hazgo! ¡Hazgo! Encarre equipos y el batero mira cada vez Olvidas espaciales y una gira pasada Borboliches posionados y programas levantados Un sueño que se haga más allá de toda lucha Y que a veces causa envidia en ese mismo que nos gusta Son siete notas naturales y cinco alteraciones Las que te sienten cerca de la alma y de las emociones Es un secreto que los músicos guardan bien adentro Vamos a empezar el público con sus instrumentos Música Todas, solas, solas Son siete notas, tranquilas y cinco alteraciones Las que te sienten frente al alma, sin desnudaciones Es un secreto que no oculto, guarda piedra dentro Provelo, disfrazado junto con sus instrumentos Son siete notas, naturales y cinco alteraciones Las que te sienten frente al alma, sin desnudaciones Es un secreto que no oculto, guarda piedra dentro Provelo, disfrazado junto con sus instrumentos Son siete notas, naturales y cinco alteraciones La música de ahora es 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 la música de